Gracias, Presidente. Mi saludo en esta tarde a todos mis colegas. En mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, procedo a sustentar el dictamen del Proyecto de Ley 31.85.2018, enviado por el Poder Ejecutivo. El contexto de presentación de los proyectos por parte del Ejecutivo presenta, Presidente, características especiales. Primero, debemos admitir que la democracia representativa, pese a ser el sistema político más extendido ahora en el mundo, se encuentra atravesando una crisis de legitimidad en todos los lugares del mundo. Nuestro país, Presidente, no escapa a esa situación. Segundo, existe entonces un gran reto para quienes queremos vivir en democracia, que consiste en encontrar soluciones a la situación de la crisis política en la cual vivimos. Entendemos que es importante lograr mejores condiciones de vida para todos los peruanos, fortalecer sus instituciones para poder hacer posible vivir en democracia plena. Tercero, la tarea que hemos acogido con entusiasmo y mucho compromiso se ha hecho de la mejor manera posible, pese al poco tiempo con el cual se ha contado. Existió un compromiso pleno de todo este Parlamento Presidente, de todos los partidos políticos que lo conforman. De tal manera que, en un esfuerzo por encontrar el consenso y por legislar, no solamente poniendo el consenso, sino también lo que mejor convenga al país, hemos aprobado un dictamen por mayoría. No consideramos que el trabajo hecho a prisa sea la mejor opción, Presidente, sobre todo cuando se trata de reformas constitucionales. Sin embargo, el esfuerzo por lograr que esta reforma constitucional, pensando en el país, se haga y se ha hecho. Trabajando, además, con responsabilidad y transparencia. Como peruana y como congresista, invoco a mis compatriotas, por su intermedio Presidente, a superar los sentimientos basados en el odio y el prejuicio, y estar atentos frente a las conductas que no respetan las instituciones. La situación actual de algunos vecinos son clara muestra de las consecuencias de no vivir en democracia, esto es, de no respetar las funciones establecidas en nuestra Constitución. Presidente, esta iniciativa, como dije, es el resultado del consenso, logrado durante varios debates, que nos han permitido traer la fórmula que ponemos a su consideración. Está compuesta por dos artículos, una disposición complementaria transitoria y una disposición complementaria derogatoria, conforme al siguiente detalle. Antes de dar el detalle, Presidente, me gustaría también destacar que todos los artículos que han sido en materia de esta reforma constitucional han sido votados uno por uno, y en algunos casos, párrafo por párrafo. Y todos estos artículos, Presidente, han merecido el amplio consenso. No ha existido ningún artículo en el que por lo menos tres partidos políticos hayan estado de acuerdo. Ha sido más bien la característica común que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo en la mayoría de los artículos. En el primer artículo se han modificado 59 artículos de la Carta Fundamental, orientados a adaptar nuestra actual Constitución al nuevo sistema bicameral, para lo cual se ha establecido lo siguiente. En atención a la subrepresentatividad existente en nuestro país, que genera la falta de representación y que a su vez genera la inadecuada apreciación del Parlamento por parte de la población, ha merito la aprobación del cambio de la forma de organización del Parlamento, pasando de un sistema de Cámara Única al bicameralismo, compuesto por una Cámara de Diputados con 130 miembros y una Cámara de Senadores conformada por 50 senadores. En cuanto a la aprobación de normas, se establece que la Cámara de Senadores será la encargada de revisar las iniciativas legislativas aprobadas por la Cámara de Diputados, buscando con esto mejorar la calidad de las normas a través de una Cámara más reflexiva. Asimismo, se ha adecuado el mecanismo de aprobación de la Ley de Presupuesto y sus normas conexas conforme al nuevo sistema bicameral. Respecto a la designación de altos funcionarios, esta estará a cargo de la Cámara de Senadores, a excepción del Defensor del Pueblo que será elegido por ambas Cámaras. En cuanto al proceso de acusación constitucional, se establece que será la Cámara de Diputados la que acusa ante la Cámara de Senadores, siendo esta la encargada de resolver. Otras modificaciones están relacionadas a la adecuación de la denominación del Congreso y de los congresistas, por Parlamento de la República y parlamentarios respectivamente. En el artículo segundo se establecen las atribuciones de las Cámaras conforme al siguiente detalle. Cámara de Senadores presentan proyectos de reforma constitucional, prestan consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras, autorizan al Presidente a salir del territorio nacional, se pronuncian sobre las observaciones del Poder Ejecutivo sobre las iniciativas aprobadas por el Parlamento. La Cámara de Diputados inicia investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, aprueba la demarcación territorial propuesta por el Poder Ejecutivo y ejerce las demás atribuciones que le asigne la Constitución y las que le son propias. La disposición complementaria transitoria establece el tope presupuestario para la instalación del nuevo Parlamento. Finalmente, el dictamen puesto a su consideración establece una disposición complementaria derogatoria de la tercera disposición especial transitoria de la Constitución Política. Gracias, Presidente, y esperamos el voto aprobatorio de este Congreso. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias.